¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que sí que hay matices que han cambiado mucho, ciertos aspectos de juego, pero siempre yo creo que los entrenadores que vienen siempre abogan por un estilo de juego de posesión del balón, de control del juego y sobre todo de generar ocasiones, que es lo principal. Bueno, estamos preparando poco a poco el partido contra Gales. Es un partido amistoso, pero creo que la motivación es suficiente como para jugar con una selección que ha estado en grandes competiciones, ha jugado a un gran nivel los últimos años. Ellos tienen que preparar este partido también para su partido de grupo que tienen contra Irlanda el próximo martes, así que yo creo que va a ser un partido muy bonito, mucho más allá de lo que dices, de la faceta defensiva que pueden hacer. Yo creo que tenemos que respetar las opiniones de cada individuo que tenga cierto conocimiento en el fútbol, porque no me sirve también cualquier opinión, sino que una persona que tenga sí un cierto conocimiento dentro del fútbol. Pero me gustan las palabras que dijo Pochettino, que fue que parece que el fútbol ahora se tiene que iniciar desde el portero tocando. Y la verdad es que el fútbol vale de todas formas. Para mí sí que lo es, para mí sí que es tener más la posesión, poder achicar el equipo en su área, que no salgan de allí, que cuanto más lejos estén de tu portería, menos ocasiones te van a crear, obviamente. Entonces es una opinión muy individualizada de cada uno. Entonces yo no puedo debatir si estoy a favor o en contra de la opinión pública, porque es una opinión legal, una opinión válida en todos los aspectos.